Gracias a mi compañero Santiago, yo con esto vuelvo a reiterar a Cristian, a Juan Carlos, a Rubén, muchas gracias y felicitaciones por todo el enorme sacrificio que han hecho para poderle brindar a Coronel Dorrego este espectáculo. Recién pasó presentando la tropilla, desde su tropilla, tres o cuatro de las cartas del señor paisano Nahuel Federici. Recién, gracias por lo que nos dedicó Posteros hoy y lo que le pedimos nosotros a don Gustavo Bello. Siga así como es, con esa simpleza y esa grandeza. Y gracias por todos los consejos que nos dejan cuando nos toca trabajar juntos, que nos encontraremos, si lo quieren, prontito nomás, en el mes de octubre ya, en los Pagos de la Virida. Ahora, el canto improvisado se encuentra, se encuentran fallando en la tierra de la Llega Costa García, estos dos grandes, por los Pagos de Maipú, se llaman Gustavo Bello, por los Pagos de Diorrico, se llaman Agua Federici, yo les digo que al hallarlo en el camino, en esta vuelta, cantando, mejor dicho, improvisando con sus tropos latentinos, falladores argentinos quieren decirle presente a este pueblo, a esta gente que justo desde que lo invite, pa' que su canto transite por todo este continente. Adelante, muchachos. Un silencio a los reloj, al cual un verso le entrego, que es como rindiéndolo en la noche de este día, por Luis Acosta García y por este pagador, junto con un compañero, que recorre sus senderos y demuestra su inquietud, con un verso lo salpico, al fallador de Indio Rico llegando a la Llemaico. En un alejandrino, le respondo Gustavo, y si es que la guitarra me quiere acompañar, mil gracias a la gente que hasta aquí se ha llegado, y este canto tan viejo ha venido a escuchar, y también le agradezco a dejar mi poesía. Luis Acosta García, tu nombre trae amor, por eso es que esta gente tan linda de cultura, los que le dan altura al canto payador. por Luis Acosta García, por Luis Acosta García, la décima montonera, por toda la rueda entera la que escucha esta poesía, decirlo es una alegría desde la punta hasta el fin, hago sonar su clarín, el que no temió un fuera caso, el trabajo de payaso lo llamaba Peretín. Y con la guitarra en brazo, dejo viejo mansecito, a los hechos me remito poniéndole el corazón, pa' toda esta linda gente que hoy escucha, y un sonido, el sonar de los blandidos de ese gaucho corazón. Por eso en un marsecito quiero cantarte lo rego, yo mi corazón te entrego, y el alma entrego también, y justo a Gustavo Abrello, el fallador va impusero, cumpliendo mi derrotero psicopolítico, ahí ve. Solo era un matiz de entrada, cambiando alguna medida, por las cosas de la vida hoy se planta otra payada, por la gente congregada para pensar desde luego, y con un joven me atrevo en demostrar el valor delante del fallador en las tierras de los reyes. El sonar del diapasón que me brinda tanta calma, y el sonido de esas palmas que me endulza el corazón. ¡Qué linda es esta reunión! Suelto al alma las amarras, aquí otra historia se narra, en los líricos de estrellos, junto con Gustavo Abrello, entre versos y guitarras. Entre versos y guitarras, de pensamientos profundos, y a la paz de todo el mundo, alegrar a la luz Nazarra, ganas de pensar, mi agarra, que demuestre su valor, el que entiende el auditor, con esa chispa encendida, como lo trata la vida al largo del patrón. Es una vida muy linda, la del fallador le digo, y sus consejos, mi amigo, hacen de que no me rinda, el afecto se deslinda, y en un lírico va y ven, con la lira de sostén, en la copia repentina, a todo el que bien camina la vida, lo trata bien. Pa' que cada uno entienda, si es que yo acá no erro pie, hace un ratito escuché, que se largaba en la senda, de que trabajó en la sienda, y demostró sus destellos, y yo acá pensaba en ello, que viene a soltar sus mojadas, y me monté una guitarra, para improvisar con abejo. Pucha, que duras contiendas, y aquí estoy a su merced, pa' improvisar con usted, o trabajar en la sienda, y si me afloja las riendas, yo quiero hacerle entender, a mi humilde proceder, le seguiré yo el compás, no soy de quedarme atrás, y me invitan a correr. Solo estoy para correr, perdón si es que pego un tajo, pero estoy para el trabajo, yo se lo doy a entender, por el hombre y la mujer, en un rumbo de empayada, ya que la suerte está de llana, y si es que las mismas hago, y si me prestan caballos, lo acompaño en la patreada. Mientras me alumbro en lucero, en sigilosos destellos, veo que está Gustavo Avello, cuidado como un parejero, le vi pinta de ligero, no fue por tirarlo abajo, y en mis versos destaco, al ver su exponente brigo, le prestó uno de los míos, y me acompaña el trabajo. Todo entendedor se ha hecho, esto le quiero aclarar, que si me llega a prestar, que me preste un pingo bueno, porque yo me largo, aplio, y aunque a ver, no lo respeta, me descumpida esa meta, y encontré el héroe a gritar, se lo voy a descolgar a la altura de la pared, pero le dejo aclarado, al sonar del día pasó, que los picos míos son, casi todos acolchados, pero igual tengo el agrado, con respeto y con pujanza, no es que le haga una alabanza, como es la ausencia vieja, yo sé bien que usted maneja, se lo voy a dar con confianza. O mejor cálcelo usted, si el que me da algo chambón, y como una cíbarona alto firme, le diré que igual, lo acompañaré, y si no pierdo el compás, tampoco pescar de la verdad, porque aunque a ver, yo lo respeta, para se hundir por la paleta, yo no puedo dejar nada. Vamos a tirar el yunta, y al oír el grito de vamos, los dos se los descolgamos, de la paleta la punta, y entre respuesta y pregunta, me causa el mayor agrado, mis pincos son bien mandado, y por ahí si lo sujeta, si descuelga la paleta, yo le voy a hacer contado. tal vez suene a disparate, en el medio de la payada, mejor no trabajo nada, y caliente agua palpante, esto no suene a levantar, demostrar un mayor, para que extienda el auditor, y para que su canto vibre, diferenciando el calibre, que tiene que payador. si me llama payador, hace que el pecho me ablande, y tal vez me queda grande la palabra, domador, pero le aclaro, señor, con respeto y sacrificio, sin pasarme yo de vicio, le aclaro en esta ocasión, que defiendo con pasión, por igual los dos oficios, ser el gaucho domador, es payador y de oficio, y es porque despunta el vicio, y le planto algo mejor, para que entienda el auditor, algo para esta jornada, todas las guitarras tempranas, al mar de media firmar, para podernos saborear, y no trabajamos nada. Y a un chorizo, pegue un taco, a un costado del fogón, me convenció en la ocasión, tampoco le hago al trabajo, y vámonos para abajo, con los versos de repente, los que habitan en la mente, sin decir un disparate, y entre chorizos y mates, a chastar con nuestra gente. Sabía que algún agachado, había volteado con el frío, la abuela, un amigo mío del campo, está acostumbrado, no busco un rumbo quebrado, tanto no lo puede ver, lo acompañó, es un placer, y en el momento preciso, va a ser correr, el chorizo, algún vino al tener. Y como buen argentino, acepto ese compromiso, vaca morriendo al chorizo, preparo un vaso de vino, y en el trombo repentino, el sigiloso atropello, frente a ese concepto bello, los versos vienen en trombo, y voy a llenar mi copa, para brindar con abello, las copas, vamos a voltear, y si seguimos tomando, yo lo estoy, analizando, que algo si nos va a pasar, nos iremos, a pelear, a los pases, a por nada, ya que la suerte, está hecha, la forma, alisar una idea, y para no entrar, pelea, terminemos la paz, ya con el vino servido, le voy a estrechar la mano, y como usted fue un paisano, fue un payador agarrito, hondamente convencido, como en los tiempos aquellos, de que se hacía firme, muy enero, y es muy justo que analice, de indios ricos, de delici, y de Baipú, llegó el sol. ¡Muchas gracias! Baipú, Vitorri, Vitorri, ¡Muchas gracias!